¡Ay, ay, ay! Nosotros somos Banda NK, la reina de la chilena ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos a bailar con mi compa, con Morio Reyes, con las madrinas de Calenda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y al ritmo de esta chilena, saludamos a todos los abuelitos del Estado de Oaxaca ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!